El body painting ha sido la técnica utilizada por el artista colombiano Alex Sastoque. Este es un proyecto de arte internacional de dos norteamericanas que buscan plasmar en un libro de poemas y fotografías inspiradoras el amor y el deseo de paz visto desde 40 culturas distintas. Tenemos elementos de geometría sagrada y mucha espiritualidad, que se han apoyado con un sistema de creencia de amor, que es universal. En Colombia quisieron realizar fotografías a partir de obras en los cuerpos de dos modelos y para ello eligieron a un colectivo de artistas encabezado por Alex Sastoque, cuya inspiración fue la investigación a comunidades indígenas y su experiencia con plantas visionarias. Los líderes espirituales de diferentes comunidades indígenas de Colombia compartieron conmigo sus conocimientos y uno de esos conocimientos bases es el fortalecimiento de la hermandad y la convivencia en paz y en armonía.